Y la va a cantar nuestra hijada, ¡Echa la hijada! Y desde que te fuiste, muy triste, y el hombre Ejocando el amor nos vemos, está tan chulito, desde que ya no te ves Y a la sombra que haga el naranjo, donde nos sentamos a platicar Por los lentes se fue machinando, y se fue sacando, igual que mi corazón Sé que ahora no vendrá, y tus recuerdos no aprecian a dónde voy Sofrerán, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Y la más segura es que ya no regreses Ven, cantaré la canción que te amando, y de ellas no tengo Aún sus cortesas Se lo dure que no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá, y tus recuerdos no aprecian a dónde voy Sofrerán, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Se ganó por ti, gracias Muchísimas gracias Gracias, un aplauso ¿Quiere cambiando otra canción? Sí Sí ¿Quiere cambiando otra canción? También Bien